¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro Movie Review. Yo soy Ian Carlos y les tengo la reseña de la película de Aquaman y el Reino Perdido, dirigida por James Wan y protagonizada por Jason Momoa, Patrick Wilson, Nicole Kidman, Amber Heard, Tamara Morrison, Jaya Abdul-Matin II, Doflun Garden, entre otros. Bueno, ya terminamos el año 2023, ya casi unos días ya para que sea nuevo año 2024, y tenemos la última película del DC, DCEU, ya que en el 2025 James Wan, que es el nuevo presidente de DC, vendrá un nuevo comienzo con DC, nuevas películas de DC, o sea que todo lo que hemos visto en estos últimos 10 años ya, olvídense, o sea, quedará en la memoria, pero ya lo que sigue ya no es una continuación, ya será algo completamente nuevo. ¿Y qué me pareció esta última película del DCU? Estuvo divertida, estuvo bien. Sí, para ser la última película se espera un poquito más, pero al final pasó un buen rato en el cine, de verdad, me pareció que estuvo muy entretenida de principio a fin, y pasó un buen rato con la película. Dirigida por James Wan, que ha dirigido igualmente la primera, y es un director que para mí es muy versátil porque él comenzó con el género de lo que es de las películas de horror, como la primera de juego macabro, y ha dirigido películas como El Conjuro, es productor de las de Annabelle, creo que de Insidious también, y dirijo, por eso, ha hecho acción con terror, por ejemplo la de Maligno, que también es una película también de horror, o sea, pero creo que su fórmula, o sea, lo principal de él, su trademark es películas de horror, pero también le salen bien las películas de acción, por ejemplo, Rápido y Furioso, las 7 me parece, sí, la Rápido y Furioso 7, y las de Aquaman, que demuestra que puede hacer películas de superhéroes también, y me pareció que hizo un buen trabajo igual con la dirección en esta película, en cierta parte, después tiene más adelante un poquito de críticas que tengo con la película en sí, pero en fin, buen trabajo con la dirección, de actuaciones todos hicieron un buen trabajo, Jason Momoa, mucha gente ha criticado la actuación de Jason Momoa, pero de que de verdad es como bien, demasiado tonta, en el sentido de que siempre se la pasa haciendo chistes, y estoy de acuerdo, en la primera sí podía, sí variaba un poquito entre lo serio y la parte de la comedia, aquí yo creo que sí, casi el 98% era pura, pura, puro chistes, pura comedia, y de repente el 2% era parte de, hay algunas partes en las escenas dramáticas que sí se ponía obviamente hacia su actuación ya de serio, pero sí, era como si el personaje, los que vieron Rápido y Furioso 10, que él es el malo, que en verdad es como un Joker, literalmente le dijeron de que, hey, haz esto en esta segunda película de Aquaman, y definitivamente lo hizo, pero bueno, al final, no me, o sea, no me molestó así, que yo hubiera dicho que ya, ya, no quiero seguir viendo la película, en verdad, no me afectó en esa parte, ¿qué más? O sea, debo decir también que Nicole Kidman, también me hubiera gustado que hubiera aparecido más, hizo un buen trabajo, Patrick Wilson, que para mí fue el que la votó en esta película, de verdad, de, de verdad, la parte de la comedia, porque él es como, sí, no, no, es que yo siempre digo que la gente que no se hace, que hace la comedia pero serio, da más risa, como en el caso de Leslie Nilsson, por ejemplo, que, que, que no tiene que hacer, no tiene que ser un Jim Carrey, por ejemplo, sino que tiene que estar serio en las partes de comedia, y eso es lo que da más risa, bueno, Patrick Wilson, como Orn, hace bastante de eso en, en, en varias escenas de la película, que para mí la votó, eh, también Gaya Abdul-Mateen, que me hubiera gustado que hubiera salido más el personaje de Black Manta, pero por lo que salió, estuvo bien. La acción, eh, me gustó bastante, o sea, toda la película, por ejemplo, como les dije, es divertida, es entretenida, no hay ni una parte, por ejemplo, que se pone, eh, no hay ninguna escena que yo digo que, que está aburrida ni nada, pues siempre mantiene, eh, la acción en el, en el principio, en la mitad, en el final, siempre hay, escenas donde no hay una parte donde se quedan hablando por 20 minutos, o sea, que hay, por ejemplo, hay unas películas tipo Avatar, que de repente a veces en la mitad se pone un poquito de diálogo, eh, aquí sí yo siento que la acción estuvo durante, de principio a fin, así que estuvo bien. Lo de crítica es que sí se nota, eh, la película, que la película, sí, por lo que he escuchado en noticias, que han tenido que filmar varias veces la película y tuvieron que cortar varias escenas y filmar nuevas, se nota que sí, especialmente en el tercer acto, en la batalla final, se nota que cortaron, o se siente como extraño, se nota que editaron y como que en la batalla final como que había como más escenas de acción, pero tuvieron que cortarlas porque siento como que, que no sé, esperé mucho más en este tercer acto, sí, o sea, hubo un final boss fight y todo bien cool y todo, pero no voy a spoilear, pero sí la parte del final boss, de verdad esperaba algo, o sea, como que lo que hicieron es que le metieron tanto, eh, le metieron un poco feeling en la, en el desarrollo de este villano, se puede decir, para que al final uno se cae de que ya eso es todo, y o sea, espere, espere como un poquito más, pues, fue como, sentí como que apresuraron ese tercer acto, como que ya terminemos con esto, ya igualmente ya no vamos a existir, ya no vamos a hacer más películas de Aquaman, así que hagamos lo que tengamos que hacer y ya, eh, eh, acabemos con esto ya, game over, así que, eh, le demos, démosle lo que, démosle así una, una batalla así rapidita y terminemos con esto, eso es lo que yo sentí, pues, pero, pero en fin, esa última batalla, aunque fue muy corta, estuvo, estuvo divertida, o sea, estuvo bien, hay gente que, bueno, que ha criticado, que ha odiado esta película, cuando yo la terminé de ver, y la vi una segunda vez en 4D, que recomiendo que la vayan a ver en 4D, que es súper, es divertida verla en 4D, digo, todas las películas en 4D son muy entretenidas, en la situación se mueve y toda la cosa, pero sí, o sea, eh, esperen una película, o sea, si les gustan escenas de, en el, en el océano, en el agua, debajo del mar, o sea, hay batallas, eh, las, las, las escenas de comedia, pues tiene comedia, tiene su parte de drama, un poquito, un poquito de drama, tiene su pequeño, sus pequeñas partes de horror, se puede decir, y, y la acción, vayas a ver Aquaman y el Reino Perdido, que está disponible solo en cines, así que bueno, ya vieron Aquaman y el Reino Perdido, les gustó, dejen sus comentarios, y nos vemos en el próximo Movie Review, y feliz año nuevo, cuídense.